San Francisco, California Entre las principales atracciones se encuentran el Museo de YAM, el Museo de la Academia de Ciencias de California, el Acuario Steinhardt, el Jardín Japonés y el Jardín Botánico de San Francisco. Aunque visites San Francisco con un presupuesto reducido, puedes disfrutar igualmente de unas vistas fantásticas de la ciudad, el imponente paisaje natural y una interesante y variada oferta cultural. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La animada escena cultural de San Francisco lo convierte en una de las ciudades más atractivas de los Estados Unidos. ¡Gracias! Explorando el centro, descubrirás un pedacito del extremo oriente en uno de los barrios Chinatown más antiguos del país y de su vecino Japantown. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!